Bienvenidos a la Santa Misa El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre Que bajó del cielo y está en el cielo Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna Porque tanto amó Dios al mundo Que le entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él no perezca Sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo Sino para que el mundo se salvara por Él Palabra del Señor Tomen asiento un momento En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Muy buenos días a todos Me da mucho gusto estar aquí con ustedes Primero que tengo que confesar Que yo soy muy preguntón Me gusta preguntar y hablar Yo se me hace que no sé por qué Pero tengo esa costumbre Tuve varios años en Contre Ahí en San Pedro Garza García en el Teologado Y siempre me gustaba ya no me conocían Y también dejo mucha tarea Y hasta me dicen el padre de las tareas Pero no hay problema Bien El día de hoy celebramos la fiesta de la Santa Cruz Y esta fiesta, hermanos y hermanas Tiene una significación muy importante Pudiéramos aquí estar Hacer una lectura teológica Espiritual, bíblica Pero no nos vamos a meter Quiero subrayar tres aspectos Primero La Santa Cruz Por aquí tiene la Cruz La Santa Cruz Écola Por allá ya me hicieron la seña Exacto Cuando uno estudia Derecho Romano Cuando estaba en Roma Hace de actualización Terminé hace ya varios años Fui actualizando el Vaticano Hasta hace tres, cuatro meses Cuando te metes al estudio del Derecho Romano Hay un elemento interesante que me encontré En el Derecho Romano La Cruz Está establecida como una forma de castigo Que usaban los romanos Para poner delante del pueblo Que aquellos que transgredían la ley Era la peor forma de castigo Y los mataban De tal manera Que tú transgredías la ley Morías en una cruz expuesto al pueblo Para que todos vieran Que el que transgredía la ley Moría ahí O sea Que Cristo Escogió el signo Más repugnante Más ínfimo Para morir por nosotros Y esa hermanos y hermanas Tiene una lectura impresionante La palabra de Dios Por ejemplo En la primera lectura De San Pablo A los filipenses Vuelve a lo mismo Se humilló a sí mismo Y por obediencia Aceptó incluso la muerte Y una muerte de cruz El Evangelio Así como Moisés Levantó la serpiente del desierto Así tiene que ser levantado El Hijo del Homo Habla de la cruz Entonces La primera pregunta Que nos podemos hacer Hermanos y hermanas ¿Por qué un Dios Que es todopoderoso Todo amor Que es todo Muere en una cruz? ¿Quién hace eso? Porque la mentalidad Que tenemos en la actualidad La cultura de ahorita Es una cultura Es una cultura de perspectiva De apariencia Del tener Títulos Se le da más importancia Al que más tiene Al que más aparece Por no decir otros detalles Y no se ve el corazón Entonces la primera enseñanza Que nos da la fiesta De la Santa Cruz Es un Dios Humilde Que se entrega A nosotros Por amor Y en ese sentido Haciendo un análisis De la teología De San Francisco No porque sea franciscano Quiero llevar todo A los frailes Pero San Francisco Haciendo un análisis De la cruz Comprendió Que el camino De la perfección Se encuentra Jesús en la cruz En El entregarse Por amor Entonces la cruz Es un signo De un Dios Que se entrega a ti Para amarte Rescatarnos Y darnos la vida No es un signo Como hacen Ciertos grupos Críticos O por decir Ciertas críticas Que nos Gozamos de la muerte No Es un signo de vida Por eso Se convirtió En el símbolo cristiano La cruz Porque es el signo El árbol De madero De donde emanó La cruz La salvación La resurrección Donde estuvo Cristo ¿Verdad? Por eso en Roma Los que han ido Por ahí por Roma Cerca de Donde estuvo La basílica papal De San Juan de Letrán Hay un pedazo De la Santa Cruz Pero lo que quiero Subrayar Hermanos y hermanas Es que nosotros Los cristianos En la vida consagrada En nosotros Nuestra vocación Como cristianos Es decirle al mundo Que se puede Vivir diferente Que podemos Cambiar Yo a veces Me hago la pregunta Y Lo digo Con todo corazón Se podrá Cambiar México Bueno Ya no vayamos A México A Saltillo Se oye Así como Martes En la mañana ¿Seguros? Pues no me convence Es duro Yo a veces Me hago la pregunta Y lo digo Así sinceramente Estamos en un mundo Donde Y tengo Estoy escribiendo Comenzando a escribir Un tratado Sobre una visión ética O cristiana De la civilización occidental Sobre todo En el discurso Particularmente De México Estoy haciendo Comenzando a profundizar Pero Desde Los años 1700 Cuando la fe Se comienza A separar De la cultura Con el surgir Del estado Moderno La laicidad La mazonería Y tantas otras cosas Ahorita El mundo de hoy Con el lenguaje De la globalización Y tantas otras cosas Nosotros Los cristianos Tenemos Que rescatar Revivir Como se dice en italiano Risbelliare Tenemos que Reavivar El don de la fe ¿Cómo vamos A cambiar El problema Matrimonial La escuela El gobierno La institución Económica La banca ¿Cómo vamos A cambiar Cuando nosotros Mostremos No por el poder De las armas O únicamente Una política Ventajosa Sino cuando nosotros Los cristianos Demos al mundo Demos al mundo Lo mejor De nosotros Que es la caridad Por eso Yo me he convencido Que los cristianos Un error Que tenemos Nosotros Es que cumplimos Con los ritos Pero no Vivimos Y la esencia Y la esencia Del cristianismo No es cumplir Con ritos El rito Es una parte Sino que la esencia Del cristianismo Es vivir En el mundo La misericordia Y la caridad Porque la misericordia Y la caridad Son el corazón Del evangelio Miren Voy a hacer una pregunta Cuando nosotros Hablamos de los demás ¿Qué es lo primero Que decimos? ¿Lo bueno O lo malo? Se oye así como que Chin, chin A ver ¿Por qué? Es más fácil Fíjense Yo me he fijado Cuando Dicen Es domingo Ay Tengo que ir a la iglesia Y la primera pregunta ¿Quién va a celebrar La misa? Había un padre Entre nosotros Que le decían El padre De al 20 Porque en 20 minutos Terminaba Pero cuando Estábamos en el Starbucks Ahí sí No se nos olvida Es decir Tenemos que entender Que para Dialogar Con este mundo El don De la fe Hace la diferencia Y aunque si Óiganlo bien Aunque si el mundo No entiende O te ha pagado mal Nuestra vocación Cristiana Es de amar Contra todas circunstancias Se podrá Se podrá Los veo así muy pensativos Es decir Es decir El primer aspecto La cruz Es un símbolo Cristiano Que se convirtió Parte de la cultura Cristiana Hoy los salvajeros Lo ponen Los países cristianos Y ese es otro detalle Los países cristianos Occidentales Ya están perdiendo El sentido De cristiano Ya no se habla De las democracias De las democracias Modernas Por eso hermanos Y hermanas Necesitamos Como dice la palabra De Dios ¿Verdad? Vivir Entender Que la caridad Es el camino Para transformar El segundo aspecto De la santa cruz Es la vida eterna Porque de ella Emanó La pascua de Cristo Y en el sentido ¿Qué nos enseña Esta fiesta? Nos enseña Además de vivir La caridad Que Cristo vivió Que nuestra vocación No es únicamente aquí A ver Siguiente pregunta Les dije que era Muy preguntón ¿Quién de ustedes Se ha puesto a meditar? Que un día Nos vamos a ir Yo sí A ver Que nos van a llevar Bueno generalmente Los funerales ¿A qué nos celebran aquí? Total Bueno No quiero ser un trágico Es decir Nuestro destino final No es aquí Es la vida eterna Por eso hay que vivir Como Yo estoy convencido De esto hermanos Y hermanas No desaproveches Los momentos Que Dios te da Haz de los momentos Ordinarios Momentos extraordinarios Viviendo tu fe Y es muy importante Porque otro Gran desafío Que tenemos Los católicos De hoy Es No ser Tradicionalmente Católicos Sino verdaderamente Creyentes Vivir la pascua De Jesús A través A través de este signo ¿Verdad? Que es La Santa Cruz Por eso hermanos Y hermanas Quiero invitarnos Únicamente Como les dije Dejar tareas Porque a veces Nuestras misas Se hacen misas De cuerpo presente Está el cuerpo Aquí Pero el espíritu No sé Donde anda Entonces Yo quiero invitarnos A una actividad Hay que entrarle Con ánimo Te hubiera visto No, hay que entrar Con ánimo A esa situación Que solo tú sabes Hacer la diferencia ¿Por qué no amar? ¿Por qué no perdonar? ¿Por qué no seguir Con entusiasmo? Eso es lo que Debemos cuestionarnos Por eso hermanos Y hermanas Yo los invito A que le pidamos A Dios Que en esta fiesta De la Santa Cruz Aprendamos De la humildad Y el abajamiento De Cristo Como dice San Pablo A los filipenses Pero sobre todo Que nuestra vida Sea un vivir La caridad Para perfeccionarnos En el amor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Continuamos Con nuestra Santa Misa Padre Me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Estoy dispuesto a todo Lo acepto todo Con tal de que tu voluntad Se cumpla en mí Y en todas sus criaturas No deseo nada más Padre Te encomiendo mi alma Te la entrego Con todo el amor De que soy capaz Porque te amo Y necesito darme Ponerme en tus manos Sin medida Con una infinita Confianza Porque tú Eres mi Padre Señor nuestro Jesucristo Fortalecidos con este Alimento Santo Te pedimos que Conduzcas a la gloria De tu resurrección A quienes redimiste Por el madero Vificante de la cruz Tú que vivís Reinas Por los siglos De los siglos El Señor El Señor Este con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Glorifiquen al Señor Con su vida Pueden ir en paz Y una alegría Y una alegría Estar con ustedes Gracias El Señor El Señor Es contigo Bendiga Eres Entre todos Más ¡Gracias por ver